Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con mi niño pijo, en un forfiesto blanco y un jersey amarillo. Por el parque deseo pasar. No se besan los pasos batal, voy a vengarme de ese marica, voy a llenarle el cuello de polvos pica pica. Sufre mi amor, devolverme a mi chica, te retorcerás entre polvos pica pica. Sufre mi amor, devolverme a mi chica, te retorcerás entre polvos pica pica. Gracias. 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 Gracias.